¿Por qué de jugar contra qué tiempo? Bueno, a mí me tocó la primera ronda contra Bolivia. El marcador fue 6-0, 6-2, si no recuerdo. Después me tocó jugar contra la 13 del mundo, de Brasil. Gracias al time Ecuador y Andrés aquí presente, puede ganar ese partido. Y desde que gané ese partido me di cuenta que podía llegar a la final y ganarlo. Y así fue. La final fue contra una chilena que le ganó a la 2 del mundo, 8 del mundo, perdón. Fue en Super Tyre Break 17, fue la mejor final que he jugado toda mi vida. Gracias al comité, a la federación, a mis sponsors, al club, por esta oportunidad. Y a seguir ganando medallas. Bueno, un saludo a todos. Mi participación en Colombia, Santa Marta. Pudimos obtener la medalla de bronce junto a María Emilia Quintana. Se nos escapó un poco la final contra Venezuela en semifinales. Estuvimos arriba, cosas que pasan en el deporte. Nos dieron vuelta. Ellos, puedo reconocer, tuvieron un buen partido en esa semifinal. Fuimos superiores a Chile por la medalla de bronce. Muy buen partido. Pudimos ajustar los errores que tuvimos contra Venezuela. Y mi participación en singles, la verdad que estoy muy feliz, a pesar de que no pude traer la medalla de oro. Sé que me bajé a la siembra uno del torneo, que sería Brasil, que es la potencia mundial. Jugador que está número 6 del mundo actualmente. Y por cosas físicas dentro de la cancha en semifinal contra Venezuela, yendo arriba. La verdad que las piernas no me funcionaron al 100%. Teniendo calambres y no poder dar el 100% en el partido. Pero se luchó hasta el último y dejando siempre al país en alto. Gracias. Gracias. Bueno, un poco sobre las canchas. Los torneos varían bastante. A veces son en clubes. Como sabemos, aquí no tenemos tanto viento. El viento afecta mucho, ya que en Santa Marta fue en la playa. El viento, la verdad que iba para todos lados. Habían días que teníamos que ajustar. El día siguiente teníamos que ajustar de nuevo. La verdad que tuvimos varios días de competencia. Todos fueron diferentes. Y como lo mencioné, teníamos que ir ajustando partido a partido. A veces punto a punto cambiaba el viento de repente para un lado o para el otro. Y la verdad que bastante calor. Un momento la arena llegó a estar a 70 grados. La Cruz Roja fue lo que mencionó eso durante el torneo. Pero la llevamos bien y como siempre, manteniendo el país en alto. Nada más lindo que representar a Ecuador. Bueno, como lo mencioné anteriormente, me tocó jugar contra una de las mejores del mundo. Yo le gané 6-3, 6-4, si no recuerdo hoy. Y fue un partido bastante largo. Pero cuando gané, dije, si puedo ganar esto, puedo ganar todo. Porque era la siembra 2. Y ya la chilena le había ganado la siembra 1. Entonces dije, ya, aquí es mi momento. Y gracias a la última ecuadora de nuevo, pude lograr esa medalla. Claro, sí. En la final estaban todos alentando ahí. De otras disciplinas también, balonmano, rugby. Y todo el público estaba ahí alentándome. Buenos días con todos. Y felicitaciones para quienes obtuvieron medalla de oro y de bronce en este campeonato en Colombia, en Santa Marta. Para quienes van a la Virgin Cup, a la cabeza con el economista Danilo Carrera. Yo le digo el general del tenis. Al margen de lo que se está llevando a cabo en esta rueda de prensa, economista Danilo Carrera. ¿Nos podría dar un poquito de luz sobre la presencia del presidente atlético de Madrid acá, que va a ser huésped de honor en Guayaquil, sobre todo de economista? Muchas gracias. Bueno, te saliste del libreto, pero... No, el señor Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, viene al Ecuador este fin de semana para firmar un acuerdo de seis años con la Junta de Beneficencia en Guayaquil que maneja la ciudad deportiva. Hay 14 canchas, en este momento tiene 1.500 chicos que están ahí haciendo deporte. Para mejorar, es un intercambio de entrenadores y de también jugadores para mejorar el nivel del fútbol y dar la oportunidad a los chicos de que a través del deporte puedan ser mejores ciudadanos, mejores hijos de familia y mejores personas. Entonces está muy entusiasmado de conocer el programa de la Junta de Beneficencia que a través del deporte quiere hacer obra social. Se va a venir, se va a firmar el convenio con el presidente de la Junta, el director de la Junta, y estar aquí solo una noche y un día entero. Y es un programa muy ambicioso, porque va con los técnicos que ya están presentes aquí, van a dar una nueva... que es prácticamente los cinco dólares mensuales que tendrán que pagar los padres. En todo caso, para el fútbol ecuatoriano es además muy importante, la Junta piensa ser un club para poder aprovechar lo que hoy significa de alto nivel y la presencia de él, que es un gran personaje, un hombre que tiene su principal negocio en las comunicaciones, productor de películas y todo lo demás, no va a ser de suma importancia para el desarrollo del fútbol y también para el servicio social que puede hacer la Junta a través del deporte. Efectivamente va a venir este fin de semana y creo que va a estar satisfecho con todas las explicaciones y se le han hecho a él respecto al propósito que tiene la Junta en una institución que se llena ecuatoriana de... tiene más de 150 años de fundada, así que creo que el programa se la ponga aquí. Eso creo que responde más o menos a tu pregunta. No me hagas otra igual, pues dime, háblame de tenis nomás. Bueno, no conozco mucho a todas las integrantes de los diferentes países que van a estar participando en la Billie Jean King Cup, conozco algunas, sé que Uruguay sería uno de los más fuertes, pero como dijo anteriormente Raúl, si bien somos un equipo joven, pero tenemos ya bastante experiencia en lo que es la Copa Federación, al igual que Mel, hemos participado ya algunas veces y hemos tenido la oportunidad de poder representar a Ecuador en este torneo. ¿Me dice, por favor? Buenos días con todos. La verdad que creo que Ecuador es el favorito para ascender al grupo uno. Tenemos mucha confianza y sé que hay equipos, no conozco individualmente quiénes juegan, pero nosotros estamos concentradas en lo que podemos hacer y el objetivo es ascender, como lo dijimos antes. Gracias.